¡Hasta! 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 ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto. Alberto, ¿y por qué andas aquí apoyando? Para que quede mejor. Que quede limpio. ¿Tú la usas en la cancha o no? Sí. ¿Y ahorita cómo está quedando? Bien. Pues como esta gente ocupamos. Gente que quiera venir a apoyar voluntariamente, vean. Estos chicos están apoyando aquí a la cancha de su colonia. Estos chicos, vamos a descan usar la cancha de tiempo. Mi nombre es un teatro. ¡Hasta! 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 ¡Woo! ¡Estás feliz! ¿Estás felizes? Me agarró por la guajita de agua, cambié o no? Bien heladito, me refrescé Para las fotos, para las fotos Familia, pues así va quedando esta bonita cancha ¡Vale! ¡Vale! Este fue el segundo día y creo que habían jugado así un resultado Literalmente ya se ve bonito a comparación Cuando llegamos parecía que estábamos en la casa de Cheque, en un pantano Pero pues ahora sí ya parece cancha Todavía no acabamos, todavía no terminamos Nos pusimos de acuerdo con la encargada aquí de la colonia Para que no nos puedan apoyar, nos puedan ayudar a agarrar Y a lo que más haga falta ¿Cómo te llamas? Héctor Nuestro amigo Héctor el día de hoy se estuvo sumando a esta bonita labor Y gracias a él, gracias a los demás jóvenes que nos estuvieron apoyando Pues pudimos avanzar un poco más Ángel, ¿Quieres decir cómo se ve tu cancha el día de hoy? Bien Ya quedó bien, bien limpia ¿Vas a venir a jugar o no? Sí Ya lunes ya la terminamos ¿Y el sábado qué va a haber? ¿Qué te dijimos? Un torneo ¿Un torneo qué? Para que se vengan aquí Un torneo relámpago Yo siento que el lunes vamos a estar también aventando la base de aquí de la colonia Vicente Guerrero Que yo pensé que era el paraíso, pero no Es la Vicente Guerrero Un saludo que quiero mandar Saludos a unos tíos de Tamazula Aquí está Aquí está Saludos, ya está compito Un saludo